Quisiera que Ara nos hablara un poquito, ¿no?, de cómo fue su experiencia. Pues yo igual, así desesperada, buscando en internet que me podía ayudar. Y pues di con la página de Grace y dije, yo quiero probar esto porque pues la verdad ya había pasado por muchas cosas. Me internaron, he pagado muchos medicamentos. Entonces en un mes me gasté 50 mil pesos y todos me decían que era pura ansiedad y me regresaban a casa. Y pues la verdad estaba yo desesperada porque pues sentía lo mismo y yo sentía que los doctores no me entendían y regresaba y me volvían a regresar. Me pedí mis muestras, me llegaron y creo que me las acabé en menos de una semana. Y yo le hablé y le dije, ¿sabes qué? Se me están terminando. Yo me he sentido bien, quiero, ¿qué puedo comprar? Yo quiero el difusor, yo quiero esto, yo quiero el otro, quiero todo. Y entonces me dice, ¿pero cómo te has sentido? Le digo, no, le digo, mándamelo. Digo, yo no quiero parar esto porque la verdad me he sentido bien. Duré dos semanas sin dormir, literal, nada. De día y de noche me la pasaba despierta. Este, pues ya eran un dolor de cuello que yo tenía muy intenso en esta parte de aquí. Y me ponía fomentos, me ponía pomadas, me ponía hielo, me ponía todo. Hasta que le dije, ¿sabes qué? No aguanto el dolor. Me recetó una combinación de un aceite y ahora mi cuello no me duele. La quiero y eso que no la conozco en vivo. No me ha dejado sola, ha estado conmigo al cien en el momento y a la hora que yo le marco y le digo, tengo esto, me siento así, ella está conmigo. Y pues, ay, hasta ganas me dan de llorar porque en poco tiempo me ha sacado adelante. Y pues, que Dios la bendiga y pues vamos a seguir luchando con esto.